Ejército mexicano, una fuerza para la paz. A lo largo de nuestra historia patria, el ejército mexicano ha sido pilar en las reivindicaciones de paz y soberanía nacionales. Exposición de objetos e imágenes que reflejan el devenir histórico del ejército mexicano y su vocación por la paz. Del 20 de septiembre al 20 de noviembre, en el vestíbulo del castillo de Chapultepec, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes invitan.